Música Mirándote a los ojos de responde mi porqué Vencido en tus palabras y mi casa está en tus tiempos de tu amor Mi emoción, mi interés, mi religión, mi dulce sentimiento De todo me resiento, que vivan los momentos de tu boca y en tu cuerpo Mujer, mía, mía, mía Música 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 Para la campaña, la necesidad parece un poco Eres una bendición, no es una vida de tu bolita Para vivir a tu amor como a quien No te pierdas una buena, no te pierdas una buena Para la vida de la china, la vio en la luna Para la vida de tu bella Por la vida de tu bella, por la vida de tu bella Por la vida de tu bella, por la vida de tu bella Por la vida de tu bella, por la vida de tu bella Por la vida de tu bella, por la vida de tu bella Por la vida de tu bella, por la vida de tu bella Por la vida de tu bella, por la vida de tu bella ¡Diva! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Viero salir! ¡Cin-pín! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!